Por poder de ser que amorcimos en vida se nos quede a vivir bien toda la vida Y a la vez puede ser que nos lleven los vientos a mitad de un desierto y termine muriendo de sed En la memoria de la piel te extraño Donde no te pueda ver te extraño Porque el sol en la mirada con las luces apagadas No te puedo ver amor Te extraño tanto que se edifica en la vida y no hay tierra ni olvido Que acaben con tanto querer Y a la vez puede ser que nos lleven los vientos Una bala del tiempo nos diera y nos haga caer En la memoria de la piel te extraño Donde no te pueda ver te extraño Donde no te pueda ver te extraño Con el sol en la mirada con las luces apagadas Cuando no te pueda ver te extraño Cuando no te puedo ver te extraño Donde no te puedo ver te extraño Donde no te puedo ver te extraño Somos dueños de este sueño Este amor innegociable Caricia infinitente Caricia infinitente Si te besos y borras Este amor grabado a fuego Este amor grabado a fuego Con el aire te quiero Y te repito que si quieres Y te repito que si quieres Las estrellas vuelvo al cielo Se podrá caer Se podrá romper el entero Se podrá vestir Y dibujar todo de fe Pero nunca se podrá Lo que te quiero Y no te quiero Ni el diablo con sus dedos Ni el mismo Dios del cielo 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 Con el sol amante, con las luces apagadas No te puedo leer, el amor extraño Memoria de la piel, extraño Del derecho y del revés No sabes bien, cuánto estás En el corazón del alma En todo se centra No te puedo leer, extraño En la memoria de la piel, 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 extraño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.